Bueno amigos, bienvenidos barras, un día más de nuevo este en nuestro canal y hoy nos encontramos aquí con el Meliodat del Purgatorium que ya se ha anunciado en el stream de esta mañana y bueno, básicamente eso, el personaje de Año Nuevo está bastante fuerte, como nos podíamos imaginar y bueno, aquí os traigo una traducción un poco precaria pero es lo que tenemos hasta el momento, yo no sé jabones así que he hecho lo que he podido os voy a explicar un poco como funciona el tema de la pasiva y es que cuando empieza la batalla, el personaje pilla 3 buffos grises esto por así decirlo, es como que se va buffando y tal conforme atacan a los aliados por así decirlo, como que pierden el buffo conforme atacan a los aliados o si en una unidad donde se lo cargan vale y después eso veis, es que les va poniendo distintos efectos esto si me gusta un poco a diferencia del escanor porque en este caso lo he estado mirando vale y no tiene nada que ver lo que es, se supone que no tiene nada que ver lo que es la ulti con la pasiva y eso me parece correcto por lo menos lo que viene en esta traducción que a lo mejor varía un poco la cosa, vale básicamente la idea es eso que nos va pillando buffo el personaje y después vale si el enemigo tiene un debuffo cuando atacas tienes un daño aumentado de 40% va a pegar bastante, es un personaje que va a pegar bastante y aquí nos ponen los efectos esto, damage 20% cuando se recibe por un, Jenny me imagino por un demonio vale, probablemente sea esto para equipos de demonios y true magic que aquí no he visto donde sale oye, yo digo que no tengo, aquí se utiliza la true magic esta cuando utilizas una skill vale y después te vuelve a dar los 3 buffos del principio y en la true magic lo que hace es cancelar los debuffos y también te da un, joder te sube la estadística relacionada con ataque un 50% está rotísimo el personaje, vale para que nos hagamos una idea, eso te vas poniendo 3 buffos al principio 3 buffos de plata y conforme vas utilizando la skill sin más te va cambiando el buffo, vale por así decirlo cuando tenemos esto cuando es que, ¿dónde viene aquí? es que me lío con la traducción esta me lío, perdonad bueno, eso cuando cuando utilizan skill no, después de tal cuando ya solo le queda creo que es cuando solo le queda un buffo gris pasa eso que cancela todos los debuffos y les sube un montón la estadística relacionada con el ataque que es principalmente lo que hemos visto en el directo en la partida que lo han probado y esto creo que es que tiene también aparte el efecto como de eso, ¿no? esto cuando el enemigo está está poison envenenado o tiene un debuffo pues cuando ataques te aumenta un 40% de daño va a estar tocho tiene una pasiva rollo docan battle ¿vale? como el scanor así que va a estar tocho básicamente ya lo iré moviendo más más en detalle porque ahora mismo eso la traducción es muy precaria pero ya ya veremos a ver qué tal pero eso más o menos eso que se va poniendo buffo gris al principio de de cada turno y demás y conforme va utilizando skills pues van cambiando esos buffo está roto y eso se puede utilizar en todo en todo contenido del juego siempre que estén en batalla este ataque pone viral strike 500% de daño a un solo enemigo esto ¿vale? violent damage esto es básicamente lo del scanor la ulti del scanor porque pone que que lo que hace el daño que hace a partir de la vida que le queda y de la vida que que le han quitado ya o sea que o eso es lo que es que nunca voy a entender la ulti scanor ¿vale? nunca mira que he usado un scanor por más de un empleo pero nunca voy a entender esa ulti bien simplemente hace un montonazo de daño lo hemos visto en directo hace muchísimo daño básicamente y además te sube la la perfo ¿ves? viene aquí en chiquito pero eso penetration rate increase by two times te sube la perfo porque va enlazado con esto que esto es un ataque en área hace un 300% de daño pero además a este 300% de daño se le añade un 50% de la perforación que tenemos o sea que me ha pegado un montón es un meliostraidor 2.0 básicamente no se le han currado mucho o sea no se le han pensado mucho ni para hacer el diseño del personaje ni ni con el tema de las X y demás ¿vale? básicamente aunque la animación está muy chula eso sí eso sí hay que admitírselo a ellos 750% de daño a todos los enemigos Magic Explosion Damage durante dos turnos y te da una supresión a ti mismo Magic Explosion 60% me imagino que que reduce ¿no? el 60% de resistencia crítica de los enemigos y deshabilita 120% la defensa crítica de los enemigos esto me imagino subirá por cada a nivel de ulti que tenga pero vamos que revienta esto va a reventar al enemigo es como el meliostraidor le va a poner un debuffo al enemigo para bajarle la stat y va a pegarle un montón básicamente y esto que es cuando los enemigos utilizan skills el daño que reciben no te hace más de un 40% de la vida máxima tuya vaya que no te pueden hacer one shot cuando has tirado la ulti está rotísimo el personaje ¿vale? básicamente está esta gira roto me da la sensación eso de que de que va a estar enfocado principalmente a equipos de demonios pero yo creo que sea lo suficientemente versátil como para llevarlo en más equipos la verdad bueno y un poco lo que comentaré en el directo que Merlin de verano y Coup de rojo van a comer súper bien súper bien porque esta gente sigue poniéndole a los feds nada más cartas de ataque ¿vale? no ponen ni debuffo ni nada así que Merlin Merlin de verano y el Coup de rojo van a comer muy muy bien así que nada gente videito rápido para informaros esta es la traducción que tengo ahora mismo en la que he podido hacer en el traductor ¿vale? cuando he subido la información del personaje ya iremos viendo más adelante cómo funciona y demás y que tengamos una traducción más correcta pero bueno hasta aquí conclusión está rotísimo ¿hay que tirar al baño? pues sí realmente sí no no voy a dar más detalles porque no los hay ¿vale? van a ver que está muy bien ya lo he subido en la pestaña de comunidad si queréis verlo están las notas del parche de JP y el personaje está rotísimo así que habrá que ver estos efectos cuánto escala ¿vale? pero lo bueno que tiene es que no es como el escanor porque yo me temía que tuviese algún estilo rollo escanor de que te pone los buffos extra esto que hice al principio en base a la ulti y eso habría sido una basura yo creo que este personaje sí es válido para tenerlo en uno de seis ¿vale? este personaje creo que no hay mucho problema si lo tenéis en uno de seis así que nada amigos vamos dejándolo por aquí espero que os haya gustado me gustaría saber vuestras opiniones sobre el Meliodas y demás y la actualización que trae un poco de polémica porque para mí han metido la pata con el tema de tocar las constelaciones y demás unos temas que ahora mismo no vamos a hablar aquí evidentemente así que lo dicho dejadme en los comentarios a ver qué os parece todo y nada si os ha gustado el vídeo dale like suscribirse y demás ¿vale? muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo